La recupera el elenco de los Trigales, atacando con todo el equipo de la región de la localidad, Jordana Martínez. Martínez que disparaba el rival, Martínez. Un remate de Jordana Martínez. El toque largo para que se venga, Valentina tiene atención que se va a hacer la cerda. Falta juez, falta juez, falta juez, falta juez. Falta, sí señor, tarjeta amarilla. Va a ver para la casa, aquí el número 5. Viene la Cami, Gumbán, el remate de la Cami. ¡Para el Cabeza Azul! ¡Gol! 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 Poder femenino en el Tucapir, Gustavo Antelastra. No fue la Cami, Gumbán, fue la Cami, Rebollero, que coloca el primer gol del partido. Muchachada, cantemos gozosos al Liceo por su obra eficaz. Y será este gol el emblema al trabajo de Tumbre Tlás con Darling Charlie. Se viene Charlie por la banda derecha. Charlie, agárrate que se viene Charlie. Charlie con la pata dominada. Charlie, Charlie en el área. Charlie. Rueba todo el Gumbán Bobby de la casaquilla número 16. La pasa Escobar. Cerda con la pata dominada. Cerda con la banda derecha. Cerda arremete el Valentina y tenés con Cerda. Cerda, el toque de Cerda. ¡Está Solita! ¡Cuidado que puede venir el segundo! ¡Para el Cabezazo! ¡Para el Cabezazo! Pudo haber caído el segundo. Todavía la plata no se ha ido. Se defiende con todo. ¡Qué buen partido tenemos hasta la tarde, José, el día! ¡Cuidado que viene el remate! Buscando con todo a Vergara. ¡Vergara! ¡Vergara! ¡Lucha Vergara! ¡Vergara! El toque para que aparezca la ofensiva. ¡Tranquera una más! La despeja muy bien la defensa de los trigales de Tebuco. Duan Ramos también manda saludos. Agárrate que se viene con todo con Matilda Cerda. Para el elenco de Valentina y el señoría de Matilda Cerda. Cerda por la banda derecha. Está Cerda. Está cantado en el centro de Cerda. ¡Viene el centro de Cerda! ¡Llegó Baricor! La gana rápidamente. El equipo de Valentina tiene que ejercer presión en terreno visitante. Se viene Iván Vergara. Vergara que le pone una velocidad para la banda izquierda. Está Vergara. Vergara. Vergara se va a meter en el área chica. Vergara. Iván Vergara se mareó. Iván Vergara. Pero cuidado que la recomienda rápidamente. La income Valentina tiene que sacar remate. La va acá a Fierro. La recomienda. ¡Cuidado! Buen remate de la Cami Guzmán. Recuperando la puerta. Se gana con todo. Se gana con todo. Vergara, Vergara en el área chica remate. Vergara, Vergara, Vergara. Iván Vergara, Vergara, Vergara. Y murió Vergara el pase. El equipo de Valentina tiene que ir a la parte de la Cami Guzmán. Se gana con todo Martín la Cerva. Se gana con todo Martín la Cerva. Cerva en el lado de Erco. Cerva se gana con todo Martín la Cerva. Está cerrando en el segundo Cerva. Pudo haber sido el segundo del partido. Se metió con todo. Cuidado que tensión se quiere finir con el número de Casiquimelo 13. Martínez. Martínez está cantado en el centro de Martínez. Asamblea en el área. Martínez para el equipo distante Martínez. Martínez fue una puerta de defensa cuadra de Valentina de Lier. Ayudada en el equipo de Valentina de Lier. El jugador que se viene con todo el equipo. Es la laca fierro. Esto es la laca de fierro. Atención, se viene conterida. El equipo de Valentina tiene un coche largo para que remete la ofensiva. El equipo de Valentina de Lier. Y vamos. Está segundo. Está el nombre de cara. Un coche largo para que se venga. Ah, Martínez a Cerda. Se viene Cerda con la plata dominada. Cerda que es abenidosa. Atención que se viene Cerda. Cerda en debajo del arco está Cerda. No te caigas Cerda. Se viene Cerda. Pisa el aire. Cerda. Está Cerda en el segundo. El pase de Cerda. Fue un poco largo. En bajón de la alameda. La picada de Linares. Valentina de Delier. Atención que está el segundo. ¡Bolo! Atención que se viene el pase. ¡Está el gol! ¡Gol! 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 La paz del cual esté con ustedes y con tu espíritu. ¡La paz, Escobar! En el 2 a 0 para el Valentín de Delier. Martínez, la caminada de Martínez. Trama, remate de Martínez. El remate de Martínez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo de Temuco! ¡Qué error de la arquera! ¡Gol! El pase de cierre para que sea engayoso. ¡Gol! Tomas por la derecha. Tomas. El pase para que permanece Matilda Cerda. Cerda que va a la deladio. 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 El buen alcanzador. ¡Gol! 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 Para el 3 a 1 para el Valentín de Delier. Tremendo golazo. Estallido brutal en el tucapel. Gustavante Lastra. Poder femenino hasta ahora de la tarde. Las son catorce que pega en el tercer golpe. El tercer estruendo. 3 a 1. ¡Gol!